¡Suscríbete al canal! El día de hoy, con este video tutorial, vamos a comenzar a ver un nuevo tipo de elemento, que ya son los cuadriláteros. Bueno, de momento vamos a dejar de lado el triángulo, ya no lo vamos a tocar. Aquí en geometría ya no lo vamos a ver, ya estudiamos todo lo básico de ese elemento. Entonces ahora vamos con el siguiente, que son los cuadriláteros. Ahora, ¿qué son precisamente estos cuadriláteros, estos elementos? Recordemos lo que les había comentado, cuando no sepamos significado una palabra, siempre hay que tratar de dividirla. Y los sonidos, o las palabras que nos recuerden esas divisiones, nos van a dar una idea de qué significa. Por ejemplo, cuadri suena como a cuadro, o también suena como a cuatro. Láteros suena como a lados. Entonces, los cuadriláteros son figuras geométricas planas que tienen cuatro lados. De hecho, esta palabra, lateros, tiene su origen griego, igual que como beta, exa, todas esas, y significa lados. Por eso, cuando dice, vete a la lateral, o está en la lateral, se refiere, está a un lado. Ya que esta proviene de, no lo proviene del significado exacto de la palabra, pero lateros, viene de origen griego, que significa lados. Entonces, los cuadriláteros son figuras que tienen cuatro lados. Por ejemplo, esta figura. No importa la forma de los lados, no importa si están derechitos o si están chuecos, no importa. Mientras tengan cuatro lados, porque al siguiente cuatro vértices, y cuatro lados, esa figura es un cuadrilátero. Existe una gran clasificación de los cuadriláteros, ahorita lo vamos a ver. Pero, las características principales de los cuadriláteros son las siguientes. Estas características las tienen todos, todas, absolutamente todos los elementos geométricos, o bueno, figuras, que tengan cuatro lados. Suma de ángulos internos. Habíamos visto, ya en vídeo de los previos, que la suma de ángulos internos, para una figura que tiene cuatro lados, es de 360 grados. No importa cuánto midan sus ángulos, a lo mejor no mide 50, otro un grado, otro 200 grados. El punto es que la suma de los cuatro ángulos que posea esa figura de cuatro lados, específicamente suma de ángulos internos, es de 360 grados. Y, la suma de ángulos externos, como habíamos visto, en cualquier polígono convexo, esa suma es de 360 grados. Los cuadriláteros, son los únicos polígonos que, tanto la suma de ángulos internos, como la suma de ángulos externos, tienen igual valor. Nada más recordarlo. Tenemos aquí nuestro cuadrilátero. Como se había comentado, la suma de ángulos internos, se refiere a que, vamos, no conocemos el valor exacto de cada uno de, de esos ángulos, a no ser que se trate de ángulo polígono regular. Lo que sí sabemos, es que si sumamos esos cuatro ángulos de adentro, el resultado va a ser 360 grados. Y, lo mismo va a ocurrir, con los ángulos externos. Ahí está. Al sumar, no importa iguales, no importa la forma del cuadrilátero, ni el tamaño. Este parámetro suma de ángulos externos, se refiere a que, aunque no conozcamos, el valor de cada uno de los ángulos externos, la suma, nos va a dar también, 360 grados. Ahora, diagonales. Todos, exactamente todos los cuadriláteros, van a tener, dos diagonales. Nada más, este, vamos a trazar aquí un pequeño pesquejo, de cuáles serían. Ahorita lo estamos trazando así, nada más para que se den una idea, ya que, al igual que con los triángulos, existe, existe una clasificación específica de los cuadriláteros. Ya más adelante, cada una de esas figuras, las vamos a ver a detalle. Pero, mientras nada más es, van a tener una idea. Entonces, recordemos que la línea, que nos representa una diagonal, es una recta que va de un vértice a otro que no es continuo. Tenemos este vértice. Al lado tenemos este, y al lado tenemos este. Decimos que esos vértices, son continuos a este, porque están unidos mediante la línea. Pero este, como no está unido a este, entonces, al trazar una recta que vaya, que una a estos dos vértices, que no están unidos, tenemos la diagonal. Aquí tenemos una, aquí tenemos una, y, si trazamos aquí, tendremos otra. Y observamos que ya no podemos trazar más diagonales, porque ya todos los vértices, pues prácticamente están unidos. Observamos, observamos otras, entonces, que son dos diagonales. Ahora, podríamos comprobarlo, por ejemplo, acuérdense de la fórmula. Veamos. La fórmula es, n por n-3 sobre 2, en donde n es el número de lados, que tiene bórigo, en este caso, pues, los cuadros delanteros tienen cuatro lados. Entonces, sustituimos esta fórmula, por el número de lados, cuatro por cuatro, menos 3, sobre 2. Resolvamos la operación que está dentro del paréntesis. Tenemos cuatro, cuatro menos tres, sobre 2. Realizamos la multiplicación de dividimos, cuatro por una, cuatro, sobre 2. Como cuatro entre dos, es igual a 2. Lo mismo que tenemos acá. Entonces, como ven, no es difícil. Nada más es, este... Vamos a usar las fórmulas que vemos en estos video tutoriales, por ellos, para determinar el número de diagonales. El cordón siguiente, si este tipo de elemento tiene diagonales, entonces también podemos saber cuántas diagonales salen de cada vértice. Diagonales por vértice. Entonces, diagonales por vértice. Observamos aquí, cuántas, las diagonales son las de colorazo, cuántas diagonales salen de cada vértice. Nada más uno, bueno, nada más una recta diagonal. Aquí, en este vértice, nada más sale esta. Aquí, en este vértice, nada más sale esta. Y en este vértice, sale esta. Y en este vértice, nada más sale esta. Eso quiere decir que en cada vértice, nada más sale una diagonal. Para, no importa el cuadrilátero que sea, nada más sale una diagonal. Si tuviera más lados, habría más rectas que salen de ese vértice, por ejemplo. Supongamos, supongamos que ahí sale otra diagonal, entonces de este vértice estarían saliendo dos diagonales. Pero bueno, como nada más tenemos una, entonces decimos que damos ahí una diagonal por cada vértice. La diagonal, y luego ya por último, tenemos el número de triángulos. Es decir, cuántos triángulos se necesitarían para formar a un cuadrilátero. No importa el que sea. Habíamos visto que la fórmula para determinar esto, era n-2. Es decir, que necesitamos, bueno, la n nos indica el número de lados. En este caso, como estamos hablando de cuadrilátero, necesitan cuatro lados. La cambiamos por ese cuadro. Ya que es el número de lados. En cuatro menos dos, y esto es igual a dos. Entonces, eso quiere decir que para formar cualquier cuadrilátero, no importa cuál, el que sea, necesitamos dos triángulos. Lo podemos ver aquí. Por ejemplo. Ahí está. Aquí tenemos este cuadrilátero, pero nada más necesitamos dos triángulos para formar. Ahora, ojo, a lo mejor es, a lo mejor ustedes pensaron, pero ahí había cuatro triángulos. Pero, esta se refiere a la cantidad mínima de triángulos. O sea, porque una figura podemos formarla incluso con dos millones de triángulos. Entonces, no, ¿qué acabaríamos? Este parámetro, o este valor, se refiere a la cantidad mínima. Ya después, si podemos, con tres, cuatro, con cinco, con un millón, ya es diferente. Pero, o sea, la cantidad mínima, los triángulos, la menor cantidad de triángulos que se requieren para formar un cuadrilátero, son dos. Entonces, estas son las características de todos, absolutamente todos los cuadriláteros. Bueno, este es un poquito especial. Para que esto se cumpla, nada más este parámetro, el cuadrilátero debe ser convexo. Es decir, que no tenga en su interior ángulos mayores a 180 grados. Si es así, si ya tiene ángulos mayores a 180 grados, por ejemplo, a ver si me sale. Bueno, ahí llevamos dos lados, luego tres, cuatro, ya está, uno, dos, tres, cuatro. Este es un cuadrilátero. Tiene cuatro lados, pero observemos que tiene un ángulo mayor a 180 grados. Entonces, en ese caso, decimos que es un cuadrilátero concavo. Incluso, otra forma de verlo es que si comparamos los ángulos en un cuadrilátero convexo, los ángulos están hacia adentro y los vértices se dirigen hacia afuera. Pero el cambio en los cuadriláteros concavos, si se dan cuenta, parece ser como si con algo antiagudo hubieran estado empujando el cuadrilátero, lo hubieran estado metiendo hacia adentro, ocasionando que esta parte del vértice parezca que vayan hacia adentro. Entonces, esta característica se cumple únicamente en aquellos cuadriláteros que sean convexos. Para cuadriláteros concavos, como este, la suma de ángulos externos es un valor cercano a 480 grados. Por eso les digo, este parámetro es un poquito especial. Y casi todos dicen lo mismo. Los cuadriláteros, suma de ángulos externos, 360 grados. Pero no hacen un énfasis en que esto ocurre nada más con los cuadriláteros convexos. Con los cuadriláteros concavos no van a dar exactamente 480. Van a dar valores cercanos a 480. Entonces, estas son las características de los cuadriláteros. Bueno, dejen de que escribo este comprenso. Y aquí, concavo. Ahí está. Es la misma característica. Son ángulos externos. Damos que para unos tenemos 360, para los otros, 480. Entonces, ahora, vamos a ver la clasificación. O sea, aquí no hay muchísimas clasificaciones, así como en los trangos. Que por lados, que por ángulos, que por esto, lo otro. Aquí, únicamente se clasifican por la forma de sus líneas. Ahorita lo vamos a ver. Listo. Bueno, ahí está este pequeño esquema para facilitar la clasificación de los cuadriláteros. Bueno, no es que sea una clasificación difícil. Más bien para que sea más fácil de visualizar. Y así, cuando les pregunten esto es el examen, pueden recordarse. Entonces, la única clasificación que existe de los cuadriláteros es dependiendo del número de paralelas que tienen. Por ejemplo, tenemos este cuadrilátero. El cuadrilátero tiene cuatro lados. Suponiendo que todos los lados son paralelos, esta recta, la que tenemos arriba, con la que tenemos abajo, sería un par de rectas paralelas. Y luego, esta recta, con esta recta, si las vamos prolongando, olvidando los que existen los otros lados, nada más enfocándonos en estas rectas, me voy a tener cuenta de algo así. Ahí, observamos que tenemos otro par de rectas paralelas. Entonces, a eso se refiere esta clasificación. Al número de pares de rectas paralelas que posee. Y la primera de ellas, como ya vimos, es los cuadriláteros que tienen dos pares de rectas paralelas. A esos cuadriláteros se les llama paralelogrados. Vamos a poner aquí abajo dos pares. De rectas paralelas. De rectas paralelas paralelas. Ahí está. Entonces, voy a mencionarles ahorita cuáles son los paralelogramos que existen. No voy a mostrarles el dibujo de cómo son. O sea, los vamos a ver más a detalle adelante. Además, después de muchos videos largos de triángulos, creo que ya veré, hacemos un video corto para descansar un poco. Entonces, los paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen dos pares de paralelos. Y existen básicamente cuatro, son. Es que no, ojalá va a decir cuatro o cinco. Son. Verde. El cuadrado. Esta figura ya la conocemos. Ya le hemos gustado el comentario. A lo mejor la escribo por favor. Es que no, ojalá va a decir cuatro o cinco. Y así, ya le hemos gustado. La descripción es el cuadrado. Luego Tenemos el rectángulo Que a mí ya lo habíamos visto Luego Tenemos el romboide Este Lo habíamos visto nada más una vez Cuando vimos el tangramo Pero no lo vimos En detalle, no lo habíamos visto más el cuadrado y el rectángulo Y un paralelogramo Que definitivamente lo hemos visto Es el rombo Entonces Estos son los paralelogramos Más conocidos y más importantes Cuadrados, rectángulos, romboide y romboide Los cánones de estos tienen dos pares De rectángulos paralelos Y bueno, ahorita nada más los estamos tensionando Ya más adelante vamos a mostrar su forma Sus características y todo eso El otro grupo son los trapecios Y estos Se caracterizan Porque nada más tienen Un par de paralelas Par de paralelas Y dentro de estos trapecios Hay tres El trapecio rectángulo Voy a poner aquí T Pero para abreviar La palabra trapecio Trapecio rectángulo Luego está El trapecio Misósceles Y por último está El trapecio Escalero Esto separe Y me recuerda mucho A los triángulos Que triángulo Regitángulo Triángulo Isósceles Triángulo Escalero Tiene un motivo Por el cual Se nombran así Y ese motivo Es que Estos trapecios Comparten Las mismas características Que los Que los triángulos Por eso se llaman igual El trapecio rectángulo Posee un ángulo De 90 grados El trapecio Isósceles Posee Dos lados Que tienen lo mismo Y el trapecio Escalero Todos sus lados Tienen valores Diferentes Ya lo veremos Más a detalle Y la última Clasificación Es el trapezoide 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 Y como ya se habla De Cajina El trapezoide No tiene No tiene rectas paralelas Si Para No me cabe Si Para Si Ahí está El trapezoide No tiene rectas paralelas No tiene rectas paralelas Y Dentro de este Nada más Hay dos tipos El trapezoide Simétrico Y el trapezoide Y el trapezoide Asimétrico No conocemos las figuras Pero Analizando sus nombres Podemos empezar a pensar Quizá el trapezoide Simétrico Se llame así Porque es una figura Que tiene algún eje De simetría Y asimétrico Quizá sea Algún cuadrilátero Que no tenga Eje de simetría Eso ya lo Veremos Más adelante Entonces esta es la Clasificación de los cuadriláteros Y vamos a estarlos viendo De hecho va a haber Un videotutorial Por cada uno Pero No se No se espanten En estos videotutoriales Básicamente Nada más vamos a ver Su forma Sus características Y como construirlo Por ejemplo Cuadrado Cuadra son sus características Cuadra su forma Y como podemos construir Y hasta ahí Y en el siguiente Videotutorial Nos pasaremos Al rectángulo Y así sucesivamente Como les había comentado Aunque hay más figuras Más cuadriláteros Que triángulos En realidad El elemento Más estudiado Es el triángulo Vimos que había Muchos Que propiedades Que teorías Que teoremas No se que tanta Cosa más Y en cambio En los cuadriláteros No hay tantos temas así Nada más es la Presentación de ellos Ya que como vimos En ese momento Todos los cuadriláteros Se pueden construir A base de triángulos Y a partir de ahí De esos triángulos Con los cuadriláteros Nos formamos Ya podemos estudiar Los otros temas Entonces Esto es todo Referente a la Introducción de los cuadriláteros Vamos a empezar Ya más adelante A ver Lo que es el cuadrado Mientras tanto Pues esto sería Todo por el día de hoy Son unos libres No hay ejercicios No hay tareas No hay nada Pueden festejar Esto sería todo por el día de hoy Y no me parece mal No olviden suscribirse En los comentarios Y nos vemos Para el próximo video Tutorial Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!